Este fin de semana se llevará a cabo una actividad que busca prevenir el suicidio en el cantón. Un grupo de psicólogos unió fuerzas para formalizar esta campaña con múltiples actividades el sábado durante todo el día. Es una actividad que estamos realizando un grupo de psicólogas de Pérez, de la Asociación de Psicólogos, completamente adhonoren de proyección social debido a los altos índices de suicidio en Pérez y de ideación suicida. Entonces decidimos realizar una campaña que se llama Abrazando la Vida. Y es que los datos que maneja el Hospital Escalante Pradilla y el Organismo de Investigación Judicial preocupan a estos profesionales y por eso nace esta actividad. Las tendencias suicidas pasaron de 34 a 107 en un año y en los primeros cinco meses de 2017 llegó hasta 34. Y los casos 26 de 2014 a 2016 y 4 hasta el mes de mayo. Todas estas cifras dejan claro que algo sucede en el cantón. A nivel nacional, Pérez en algunos momentos ha encabezado la lista y pasan los meses y se tira, se pelea en el primer lugar entre el cantón de San José, Alajuela y Pérez. Entonces nos llama mucho la atención del por qué, ¿verdad? ¿Qué estará pasando acá? Hay muchas causas, ¿verdad? Entre las principales son la violencia intrafamiliar, violencia de pareja, problemas económicos. Aquí en Pérez hay mucho desempleo, pero lo hacemos para toda la población porque también hay niveles altos de suicidio en adolescentes, entonces eso también nos llama mucho. Y con las estadísticas que nos brindó el hospital también hay mucha ideación suicida. Entonces necesitamos hacer algo para ver cómo bajamos esos índices, cómo inyectamos a la gente de motivación y decir que la vida realmente vale la pena independientemente de los obstáculos que se nos presenten. Esta actividad es para toda la familia. Vamos a tener diferentes stands, desde para recién nacidos hasta para adultos mayores. Hay actividades para todos, va a haber estimulación temprana para los más chiquititos, van a haber presentaciones de baile, grupos de música, pintacaritas, inflables, tatuajes de hena para los adolescentes. Previo a esta campaña, hacemos pre-campaña en varias escuelas donde hemos ido a dar charlas y a invitarlos. Como parte de la organización, los encargados visitaron varios centros educativos en el cantón. En la escuela de Cocorí, en la escuela de Morazán, en Pavones, en Las Esperanzas, ahorita no recuerdo, pero son como varios. Y va a ser el primero de julio en Monte General, de 10 de la mañana a 7 de la noche. Vamos a estar ahí todo el día, dándoles también información, pero el plan es como crear un día donde nos inyectemos de energía, de positivismo y en serio abracemos la vida, ¿verdad? Una forma de prevenir una situación que acompaña a los generaleños.